Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos con todo lo que debéis saber antes de comenzar vuestra aventura en Hogwarts Legacy. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, en esta ocasión os traigo un vídeo muy completo con toda la información recopilada de los últimos meses, sobre todo aquello que debéis saber antes de comenzar vuestra aventura en Hogwarts Legacy. Además, si os interesa el juego, no os perdáis detalle de los vídeos que iréis subiendo aquí en YouTube con diferentes consejos, guías, y os recuerdo que también lo estaréis tremeando desde su Early Access en mi canal de Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Lo digo por cualquier duda que os pueda quedar que también me lo podréis consultar por allí en directo. Dicho esto, ¡comenzamos! Hogwarts Legacy es un juego action RPG de mundo abierto para un solo jugador ambientado en el mundo mágico de finales del siglo XIX. De hecho, si echamos un vistazo en alguno de los trailers, podemos ver concretamente en uno de los periódicos la fecha de 1890, donde el jugador podrá experimentar la vida de un estudiante en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería. Y como la mayoría, ya sabréis, no cuenta con un modo online ni modo cooperativo. Me gustaría pensar que esto sea por el momento. Está desarrollado por Avalanche Software y distribuido por Portcake Games, ¿vale? Que sería la marca de Warner Bros. dedicada a los juegos ambientados en el mundo mágico. Hogwarts Legacy será lanzado para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC el 10 de febrero de 2023. Para el caso de la Xbox One y PlayStation 4 tendremos que esperar al 4 de abril de 2023. Y también está entre sus planes lanzamiento para Nintendo Switch allá el 25 de julio de este mismo año. La edición deluxe de Hogwarts Legacy, en el caso de las consolas de última generación, así como de PC, también nos otorgará 72 horas de acceso anticipado al juego, por lo que podremos jugar desde el día 7 de febrero de 2023. Detalle muy importante. Y otro detalle también muy importante y confirmado que os gustaría escuchar, es que Hogwarts Legacy está confirmado que no tendrá microtransacciones. Además, gracias a la publicación de la ficha del juego en Steam, podemos saber que el juego llegará en multitud de idiomas, entre ellos importante, totalmente traducido y doblado, también con voces, en español. Y aunque ya sabemos que JK Rowling no participa directamente en la creación del juego, sí que es la creadora del mundo mágico que sirve de base, sirve de inspiración para todos los proyectos de Wizarding World. Pese a que la historia no se trata de una obra nueva de JK, han colaborado estrechamente con su equipo en la realización de todos los aspectos del juego para garantizar que sigue la línea de experiencia del mundo mágico que esperan los más fans. Además, si alguno a estas alturas todavía no lo sabe, si vinculamos nuestra cuenta de Warner Bros. Games con el sitio de WizardingWorld.com, desbloquearemos los cosméticos de la máscara de calavera con pico y túnicas escolares exclusivas inspiradas en las casas de Hogwarts. Lo cual yo creo que se trata de un cosmético que es muy interesante tener. Una vez empecemos a jugar, podremos escoger nuestra casa u optar por aquella que se nos asigne mediante el sitio de Wizarding World, ¿vale? Pero si no nos gusta la decisión que se nos ha sido asignada, ¿vale? En el juego antes de que termine la ceremonia, siempre tendremos la opción de escogerla por nosotros mismos. De todas formas, todo esto del tema de las casas es algo que ya trataré y hablaremos en un futuro vídeo más en profundidad. Cosas que debemos tener en cuenta una vez empecemos ya a jugar. Empezaremos nuestra aventura en Hogwarts tarde, por lo que tendremos que ponernos rápidamente al día. Esto quiere decir que comenzamos directamente como alumno de quinto curso. Se podrá explorar al completo el castillo de Hogwarts con muchas zonas icónicas de los libros y las películas y otras que descubriremos por primera vez en este juego. Además, en el castillo podremos asistir a clases, explorar mazmorras, descubrir pasadizos secretos, completar retos y puzles. Pero el juego, lógicamente, no estará limitado solamente al castillo, sino que también tendremos accesos a nuevos lugares y otros que nos resultarán más familiares, como el bosque prohibido o el pueblo de Housemaid. Aunque el juego transcurre muchos años antes que la obra original, sí que podremos encontrar alguna cara familiar, como Nick casi decapitado o Pips, los cuales encontraremos rondando por muchas de las zonas comunes del castillo, o parentescos directos con algún personaje ya conocido como el caso del director Phineas Nigelus Black, antepasado de Sirius Black. En nuestra estancia en el castillo podremos asistir a clases donde aprenderemos a lanzar hechizos, cultivar plantas mágicas, elaborar pociones y muchos más. Podremos acceder a clases desde encantamientos, defensas contra las artes oscuras, herbología y pociones, entre otras muchas que por el momento no han querido desvelar. La toma de decisiones es algo que afectará directamente a nuestra aventura y el desarrollo de nuestro personaje, y además el juego contará con un sistema de afinidad donde podremos formar relaciones con otros personajes, que a medida que se vayan desarrollando estos compañeros de clase se convertirán en acompañantes que podrán ir a nuestro lado. Estas relaciones tendrán bastante peso en la progresión del juego, ya que nos darán acceso a líneas de diálogo adicionales para conocer sus historias personales, así como la posibilidad de aprender algún hechizo o habilidad, como ya se vio en alguno de los trailers del juego. En cuanto al apartado de RPG, podremos ir mejorando nuestras habilidades con hechizos y talentos, además de mejorar nuestro equipo y otorgarle efectos pasivos que podremos modificar en cualquier momento, dependiendo de lo que demande nuestra aventura, por lo que contaremos con un estilo de juego totalmente adaptable. Además tendremos un sistema de coleccionables, podremos recolectar ingredientes, crear pociones, cultivar plantas y modificar la apariencia de nuestro equipo. Respecto al combate, no estará limitado al uso de hechizos, sino que podremos utilizar pociones para potenciarnos, plantas que nos ayuden en el combate, podremos realizar combos con diferentes combinaciones de cadenas, existirán también las mecánicas de control de masas, como aturdir, congelar o petrificar, y podremos defendernos de los ataques mediante el hechizo de escudo o las esquivas. Por otro lado, aunque se ha confirmado que no podremos jugar al Quidditch, sí que dentro del juego se permite volar en escoba para desplazarse por el mapa, y también existirán desafíos de carreras de escobas. Además podremos rescatar, sanar y montar algunos animales mágicos, e interactuar con muchos de ellos, accediendo desde nuestra sala de menesteres a los viveros. Aunque por el momento solo hemos visto la apariencia de uno de ellos, nos han confirmado que existirán varios viveros, y si nos fijamos en el gameplay, podremos ver varias de sus entradas desde nuestra sala de menesteres. Cada uno de estos viveros representará un tipo de entorno con hábitats y criaturas diferentes. Así como la sala de menesteres es totalmente editable, y podremos ir modificando la distribución de sus elementos, tamaños y colores a nuestro gusto, en el caso de los viveros, también podremos moldear y editar estos entornos a nuestro antojo. Dentro de los viveros podremos relacionarnos con los animales para mejorar su confianza y obtener recompensas como materiales específicos. Añadir además, para aquellos que seáis más fans o queréis tenerlo todo sobre el juego, que se publicarán dos libros directamente vinculados a Hogwarts Legacy. En primer lugar, el libro de arte y la creación de Hogwarts Legacy, que será lanzado también el día 10 de febrero, coincidiendo con el lanzamiento del juego, y la guía oficial del juego, Hogwarts Legacy, que estará disponible en el mes de marzo. Espero que os haya gustado el vídeo, gente, y no haya quedado extremadamente largo. Quería mencionar muchos puntos importantes que ya iremos desarrollando en futuros vídeos. Si os ha gustado y ha sido de utilidad, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos todo el contenido relacionado con Hogwarts Legacy que está por venir. Cualquier cosa que queréis añadir, como dudas, sugerencias que podáis tener, podéis dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios, a través de mi Twitter, donde iré subiendo todas las novedades relacionadas con el juego, así como en mi Twitch, donde estaremos streameando desde el primer día de su Early Access, haciendo directo muy largo para quemar todo el hype que tenemos por este juego. Además, aquí abajo, en un comentario fijado, podéis encontrar el Discord de la comunidad con la sección de Hogwarts Legacy, donde iremos colgando todo el tema de guías, consejos, resolución de puzzles, para todo aquel que le pueda interesar. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.